Gracias. 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 identidad para chiapas no me imagino un chiapas sin las lenguas indígenas porque estaría falleciendo también la identidad de chiapas así que convoco desde aquí del congreso del estado a ustedes compañeros de los medios de comunicación que nos ayudan a transmitir esta información que a los más rincones de chiapas que los que hablamos una lengua sientan ser orgullosos y los que no lo hablan los convoco y los invito a que aprendan a hablar nuestras lenguas indígenas porque eso les va a dar mayor orgullo e identidad como chiapanecas y como chiapanecos es cuanto lo cual la balita pisilic y chas patiba la botanita tulutul jacob cayeta tojolik y y y Gracias por ver el video.